Para los Estados Unidos, las compañías disqueras independientes son los pequeños motores que impulsan economía y enriquecen géneros como el Hot Energy. No pudieron estar más acertados en cuanto a las estrategias a seguir. Chas International presenta a su mejor creación del género en 1989. Trisha, interpretando un tema clave en la industria, enfocado a aprovechar al máximo los recursos y las oportunidades disponibles en este medio. Salido de Beverly Hills, el tema se titula Bubblegum Love. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!